Si te gusta este video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno más en el futuro. Que existen de StarCraft que a él le toca administrar. Todas las semanas Dark King está administrando dos torneos, los cuales son abiertos por cierto, también son transmitidos en español. Y donde ustedes podrían participar también. Ahora en etapas finales, semifinales y finales, están ocurriendo estas partidas que generalmente el gran Dark King me está recomendando. Y por eso mismo, Dark King por si no lo saben, es el administrador de nuestros torneos en la espira también. Todos los que casteamos aquí en el canal de YouTube, donde generalmente también son abiertos a todos de forma gratuita. ¿Por qué me gustan estas partidas que me manda Dark King? Porque sé que algo extraño o algo bueno pasa y estamos ahí con un ojo a ver qué es lo que pasó. Puede ser una partida de idas y vueltas, puede ser un muy buen push, puede ser queso contra queso, puede ser de todo. Y en este caso tenemos, y a veces un enfrentamiento histórico, ¿no? O jugadores nuevos. Y eso es lo interesante también de estas partidas que me va recomendando Dark King. No es solo una buena partida, ¿ok? Generalmente tiene un poquito más de trascendencia. Pero en este caso tenemos en la parte superior derecha al jugador Zerg brasileño, por cierto. Se llama The Zerglord, quien está... Aquí ya se expandió primero, sacando su gas y su estanque de generación también. En la parte inferior izquierda tenemos The Rebirth Esports al gran Neo. No, un Terran también. Y me gusta mucho mencionar que Rebirth Esports, un equipo que ustedes habrán escuchado quizás en League of Legends o en Counter-Strike. Y en tantos otros equipos, en tantos otros juegos. Ellos nacieron en StarCraft II y recién este año, a principios de este año, volvieron con un equipo de StarCraft II. Después de muchos, muchos, muchos años. Así que están apoyando la escena, están apoyando el talento local de Latinoamérica en el área sur, ¿cierto? Chile, Colombia, Argentina, Perú, ¿por qué no? Así que eso es obviamente muy, muy, muy importante. Pero ya nos enfocamos en esta partida entonces. Como ustedes saben, una apertura tradicional por parte del Zerg. Y una apertura tradicional por parte del Protoss. Que inicia con este Reaper, que es tan importante después de un scout, ¿cierto? Después de una observación con el primer VCE también. Bien, ahora este Reaper obviamente viene con paciencia, con cautela. Ustedes saben, yo les he dicho, lo principal de este Reaper no es matar trabajadores, no es matar Zerglings. Es más bien venir a confirmar el estilo de juego del Zerg. Y en este caso, simplemente ver cuatro Zerglings, ya es suficiente información. Pero el Reaper intenta entrar un poquito más, ver qué está haciendo el estanque de ingentración. Viene la velocidad, ¿cierto? Y vamos descartando algún otro push que podría haber alguna otra jugada media sucia. ¡Uy! Ese casi le encierra de Zerglor. Con esos Zerglings, muy bonita jugada en este costado. Tratando de utilizar el mapa, su defensa a su favor, mejor dicho. Y aprovechando la rampa, la velocidad del creep por este costado. Muy bonita jugada por parte de Zerglord. Hay que estar atento porque a veces uno se las quiere dar de Ronaldinho. Y sale ahí pero mega humillado porque al final te terminan vacilando a ti. Viene tercera base por parte de Zerglord. Y Neo confirma esta tercera base también. Y esto es un muy buen indicador, ¿no? Porque Neo puede tranquilizarse un poco de cierta forma y decir, ok, mi rival va por un juego macro. Lo que me da permiso, ¿no? Para yo jugar un juego macro. Para yo intentar un estilo donde pueda tomar un control de la partida bien contundente. Bien sólido y bien suavecito. ¿A qué me refiero con un control de la partida? Cuando el Terran se encuentra en este espacio es muy importante que esté pensando en uno, su propio juego macro, ¿no? Seguirse expandiendo, seguir sacando trabajadores y aumentar, tratar de llegar a esas mejoras claves. ¿A qué me refiero con mejoras claves? El Steampack, el escudo de combate, si es que van por un juego biológico, si es que van por un juego mecánico. En cierta forma se reemplaza lo de las mejoras clave por estructuras clave, ¿no? Y unidades clave. Los cruceros de batalla, por ejemplo, que es por lo que viene en camino Neo. Sacando ya ese núcleo de fusión que viene a mitad de camino. Entonces, Neo sabe que tiene tiempo. Sabe que no lo van a atacar. Porque vio una tercera base, ¿cierto? Vio que su rival estaba sacando obreros. Y eso es muy bueno. Entonces, se queda tranquilo con que él va a poder seguir con su plan de juego. Ahora, volviendo a lo anterior. ¿Por qué es importante que tome control de la partida? Porque si tú dejas a un Zerg solo y que él haga lo que quiera, él o ella haga lo que quiera. Va a tener una cantidad de trabajadores absurda. Y el Zerg va a decidir cuándo atacarte, ¿no? En qué momento atacarte. Y el Terran es el que quiere decidir eso. ¿Por qué? Porque el Terran tiene que llegar en un momento... Tiene que crearse oportunidades para hacer daño y para ganar la partida. Y tiene que llegar en un momento de ventana. Por ejemplo, si se fijan ahora, el Zerg sigue sacando obreros, ¿no? Está sacando obreros. Tiene pocas unidades defensivas. Entonces, aprovecha el Terran de venir con algunos Helions para tratar de hacer daño económico. Entonces, esas son las oportunidades que el Terran tiene que tratar de aprovechar. Mientras se preocupa de su juego macro también, ¿no? Si se fijan, el Zerg está sacando rastreros lanzasporas. Está sacando un nido de Wetsis. Todavía no está sacando unidades. Fíjense, sigue droneando. Por lo tanto, esta ventana de oportunidad sigue abierta para Neo. Ahora, esto no significa que sí o sí vaya a hacer daño económico, ¿no? Pero, la ventana está ahí y es importante que el Terran, por lo menos, por lo bajo, por lo mínimo, muestre presencia en el mapa. Le diga al Zerg, estoy aquí, te voy a matar los tumores de talo, te voy a matar un par de obreros si estás fuera de posición. Ojo con tus reinas, porque si no esto te puede costar muy caro. Acaba de terminar el droneo y fíjense, el Zerg, una vez más, va por una transición. Está en una ventana abierta. O sea, él no quiere gastar recursos en unidades, quiere gastar en amos supremos y guardar ese gas y ese mineral para sacar mutas. Fíjense, nueve trabajadores en producción todavía. O sea, se da cuenta que hay un crucero de batalla acá abajo y dice, no, yo sigo droneando. Y fíjense ahora la cantidad de Helions que hay. Y también Neo se da cuenta y dice, bueno, son solo tres reinas, ¿por qué no? Tratar de entrar de una o acompañarme de un crucero de batalla también, ¿por qué no? Y parece que viene a juntar un poquito las unidades. Y les digo, aprovecha esta oportunidad para matar Kripp, ¿cierto? Seguir denegando la progresión del Zerg. Aprovecha esta ventana. Hay un Vigía Supremo en camino. Tres Tecnolabs atrás, doble armería. El juego Mech está clarísimo por parte del Terranon. Un juego de no Marines, no Marauders, no Medivacs, sino que tanques, Helions, ciclones, cruceros de batalla. Y toda esa clase de unidades más mecánicas. Ahora, ojo, las reinas son unidades pesadas. Entonces los Helions no les hacen daño adicional. Por lo tanto, no van a seguir presionando. No van a poder seguir presionando. Hasta que esa armería esté completa y se puedan transformar en Helvats. No me sorprendería tampoco ver una Llama Azul. Lo que sí, encontré que se demoró un poquito en posicionar esta tercera base en Neo. Pero sigue siendo un juego bastante macro. Nueve Mutas en camino. Nueve Mutas en camino. Y por eso mismo hay torretas ya siendo posicionadas por todas partes. Me pregunto si alcanzó a ver esa Spira. ¿Dónde está la Spira? Ni siquiera yo la he visto. Por estar tanto tiempo activo. ¿Dónde quedó esa Spira, señores? ¿Dónde...? Ah... En tu cara, Swap. Está ahí en tu cara. Ahí estaba la Spira. Entonces yo estaba apretando todos los botones. Pero ahí está. Y quería ver si es que la vio el Terran. No la he visto, pero yo creo que asume. ¿Por qué asumes? Una muy buena pregunta. Yo sé que ustedes están preguntando... Siempre tienen que cuestionarse lo que yo digo, ¿ok? Porque así se mejoran en Starcraft. ¿Por qué? Entonces yo les voy a responder ahora. ¿Por qué asume? Porque no vio gas siendo invertido por parte de The Serglot. Vio solo Serglings, ¿no? Solo reinas. ¿Dónde está el gas? ¿En qué está invirtiendo ese gas? Hay varios caminos los cuales podría ser, ¿no? Podría ser Infestors, directo a Hidraliscos. Pero en este caso las Mutas parecían hacer un poco más de sentido. Y Neo estaba un poquito preparada contra ellas también con esas torretas. Puede que las hayas visto por algún segundo en el mapa. Pero por lo menos no vio la Spira que estaba aquí. Bueno, ahora sí la vio. Después de enviar un par de unidades. Pero como les había mostrado antes, no la había visto. Entonces, el pensamiento de Neo es muy simple. Pero a la vez, alguien te tiene que decir que lo hagas en algún momento de tu carrera. Si falta gas, si un Serg está a tres bases con los gases tomados. Y no muestra unidades que requieran gas. Entonces lo está guardando para algo. O está haciendo un salto tecnológico muy alto. Tipo tratar de sacar Ultraliscos muy temprano en el juego. O vamos, de la colonia, por ejemplo. Que es raro, pero también se ve. Entonces, eso es algo que ustedes deberían tratar de analizar también. Ahora, vemos Serglings. Vemos Mutas. Ya hay un gasto de recursos más balanceado, ¿no? Porque estas Mutas nos están diciendo... Bueno, aquí está todo el gas. Todo el gas que ha sacado el Serg. Aquí está. Y muy buen impacto de Widowmine también ahí arriba. Así que va a tener que andar con cuidado de Serglord. ¿Qué puede hacer el Serg para mitigar estas Widowmines? Bueno, uno. Entrar con una Muta primero y después por el resto. Dos. Estar muy, muy atento y tratar de hacer un split de unidades muy rápido. Tres. Sacar velocidad de Amos Supremos. La cual también afecta a los Vigías Supremos. Y los Vigías Supremos con esa velocidad se mueven prácticamente a la misma velocidad de las Mutas. Entonces, las Mutas pueden entrar y tratar de eliminar esas Widowmines antes de que disparen. Es arriesgado. A muchos de nosotros lo hemos intentado y hemos fracasado en el proceso. Pero es importante que lo intenten hacer. Y estos jugadores de alto nivel, sin duda, lo pueden lograr también. Se fijan que después de la presión de Helions que hizo de Serglord... Que hizo Neo, perdón. ¿El Creep dejó de avanzar? A veces eso es todo lo que necesita. Recuerden que no estamos en las finales mundiales, ¿no? Estos Sergs o estos jugadores en general... Obviamente pueden hacer muchas cosas. Pero no son Serral, no son Reynor. No son los mejores jugadores del mundo. Entonces, a veces estas pequeñas presiones... Los sacan un poquito de sus rieles. Y ya se empiezan a controlar un poquito más. Y dicen, bueno, hay algo muy importante. No puedo perder mis Mutas. Ni tampoco los 93 trabajadores que tengo. Entonces, el macro del Serga ha estado impecable con 93 trabajadores. Muchas Mutas dando vuelta por el mapa. Miren ahora también Serglings. Que seguramente se van a hacer Venglings más adelante. Mientras el Terran saca Widomines. Hellbats. Las cuales son bastante buenas contra esta composición de Link Bailing Muta. Que va a tener de Serglord. Ya está, de hecho, en un 200-200. Ojo con este ataque. Ojo con las mejoras. Estamos 2-2. Cierto, prácticamente iguales por ahora. Y este ejército muy susceptible. Muy frágil a Widomines. Muy frágil a Helions. Con Llama Azul. La cual está por terminar en unos 5 segundos también. Va a tratar de entrar contra esos aliens. Y ojo con las explosiones de Widomines. Que están abajo y ese Thor que va a pegar como loco. Esa Widomines. ¡No! ¡Uy! Uy, esa Widomines. ¡No te creo! ¿Cómo la regaló? Regaló el ejército. No supe ni qué decir. Me puse... Ustedes no me vieron. Pero me puse la mano en la boca. Como de ¡No! Me fui a tapar. Porque realmente de Serglings se metió mucho más. ¿Se dan cuenta que mandó un Serglings primero a ver esta Widomine? Y después como que dijo, bueno, no hay más, ¿no? ¿Quién tiene Widomines en su propia base natural? Bueno, las tenía Neo. Y también aquí viene la venganza, ¿no? La vendetta. El contraataque es muy fuerte por parte de Serglings. Trae 4 Thors. Trae VCs. Trae Hellbats. Y trae un tanque. Bueno, dos tanques que vienen ahí un poquito a pasear en realidad. Porque los Helions van a eliminar a los Hellbats. A los Serglings, perdón. De manera muy, muy, muy rápida. El macro insano por parte de The Serglings ya está en 199 de suministros de nuevo. Recuerden que recién estaba en 140. Con un enfrentamiento muy poco eficiente contra un Neo que estaba muy cerca de ese 200-200. Pero ahora la presión está aquí, ¿no? Y el Serg se le empieza a complicar un poco más. Neo con paciencia. Aprovecha el error de The Serglings. Y ahora está a manos de The Serglings, ¿no? Recuperarse después de ese error que cometió. Tienen las mutas por un lado. Y esta jugada me encanta. Porque empieza a tratar de snipear los refuerzos que vienen por el otro lado. Los Infestors están aquí. ¿Tienen alguna mejora? No tienen ninguna mejora más que las glándulas patógenas. Que significa que tienen más energía. Esa energía para tirar el crecimiento fungioideo lo más rápido posible. Después de que salen. Pero el Terran, perdón, sigue presionando las mutas. Buscando desesperadamente algo que hacer por el otro lado. Pero recibieron mucho daño antes. Perdió mucho en el camino. Ok, nos vamos a tirar con todo. Los tanques no están en modo de ser. ¿Y los Veilings con qué intentan conectar? Si conectan contra los Thor sería bueno. Y también el Parásito Neural lo alcanza a tirar. Lo tenía listo. No lo había visto el Parásito Neural controlando esos Thors. Y los va a poder limpiar uno a uno. El control mental insano por parte del Zerg. Y puede limpiar. Ojo con esta costo eficiencia. No es la mejor para el Zerg. Se termina el Parásito Neural. Esos Thors quedaron disponibles. Y siguen siendo muy buenos contra las mutas. Buen trade por parte de Neo. A pesar de que le comieron la mitad de los Thors. Que le transformaron la mitad de los Thors. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a pesar de que perdió 20 trabajadores. El banco de Zerg Lord es enorme. Como estamos de larva. Le quedan 5 larvas disponibles. Después que sacó como 18 mutas. Para tener un total de 27 mutas. Y vienen 6 más en camino. Y el ejército Mech de Neo. Demora mucho más en salir. Mucho, mucho más en salir. Tiene buena producción. Tiene una gran cantidad de fábricas. Pero esos Thors demoran en juntarse una vez más. Y para qué hablar de los recursos. Fíjense. La diferencia es abismal. Entre los recursos disponibles de Neo. Y los recursos disponibles de Zerg Lord. Hay fortaleza planetaria. No veo más Widomines. O sea, hay 13. Pero no están aquí. Para volver a encontrarse. Con lo que fue ese enfrentamiento aquí. En la expansión natural. Ojo con ese scan por acá. Que asusta un poquito al Zerg. Parece. A lo mejor viene en Helions. A lo mejor viene algo. Pero en realidad. Me da la impresión que es solo un scan. Para ver la saturación. Y ver qué es lo que está pasando. Después de esos trabajadores eliminados. Ok. Los Zergs van al otro lado. Intentar hacer un run by. Y esta es bonita jugada también. Pero Neo la estaba esperando. Así que manda de regreso esas unidades. Mientras tanto por acá. Las mutas también. Se van a tratar. Ojo con la Widomines. Una vez más. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De Zerg Lord. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo atención a otro lado. Creí yo que iba a matar a esas Widomines. Que con la mejora. Se entierran en un santiamén. En un abrir y cerrar de ojos. Le quedan mutas todavía. De Zerg Lord. Pero. Sus suministros se desplomaron. Y fíjense. La producción de Neo. Se nota que estaba muy buena. Dijimos que era más lento. Ok. Todavía no llega a ese 200-200. Recién hubo un trade de unidades también. Pero está muy cerca. Las Widomines ya están fuera de cooldown. Ya pueden impactar una vez más. Veilings que van a intentar hacer algo de daño económico. Y creo que van a ser exitosos en esos dos trabajadores eliminados. Tres en total. Ok. Y. Eso no fue mucho. Ok. Cinco trabajadores eliminados. 83 contra 75. Y vienen los Ultra. ¿En qué momento de Zerg Lord sacó esto? Se está quedando sin banco. Tiene menor cantidad de trabajadores. Las Mutas por el otro costado. Y unos Zerg Lord enterrados. Que vienen a negar las bases. Que podría estar tomando Neo en el futuro. Pero no sé si Neo quiere tomar bases. Neo la quiere terminar aquí. Y ahora. La tiene que terminar antes de que salgan esos 8 Ultraliscos. En mejoras. 2-2 contra 2-2. Se nos quedó un poquito atrás. Con el 3-3. Neo. Que ha estado un poquito más activo. Con esas mejoras. Pero todavía está atrás en ese 3-3. Porque el 3-3-3. Viene en camino también. Para hacerlo. Pero de ahí vienen los parásitos neurales en estos Thors. Que son muy importantes. Pero quedan muchos disponibles detrás. Las Widomines. Que impactan en esas Mutas. Y las aniquilan de forma inmediata. Y ojo con estos Thors. Que son buenos contra los Ultraliscos. Pero los Ultraliscos son muy buenos también. Y las reinas sanando desde atrás. El cañón Yamato. Llegan un momento clave. A eliminar estos Ultraliscos. Y parece que los últimos dos. Que van quedando en esta pelea épica. De unidades de Tier 3. Serían suficientes. El problema es que con qué matamos. Ese crucero de batalla ahora. Y es lo mismo que dice Neo. Dice ¿Con qué me mata mi crucero de batalla ahora? Recuerden que hay corruptores. Que tienen dos de ataque ¿No? Pero los necesita ahora de Serlord. Y no los está sacando. ¿Por qué no está sacando nada? Porque va a tratar de eliminarlos. Con infestadores al parecer. Va a tratar de sacar Serlings. Para tratar de eliminar primeramente. A este Thor. Que estaba haciendo daño. El problema es que necesita. Ese antiaéreo lo antes posible. Esta Spora está cerca. Ahí vienen por fin. Cinco corruptores. Un poquito tarde. Pero estaba con poquitos minerales también. Y ojo como Neo está sacando unidades que salen un poco más rápido. No habíamos visto producción de Helions. Hasta este momento. Minuto 16. Porque dice los Helions salen más rápido. Tengo fábricas con reactor. ¡Buf! Los Helions salen rapidísimo. Y puedo seguir con esta agresión. Se intentó expandir. Se intentó expandir Neo. Y ese Serling logra algo muy valioso. Que fue retrasar este centro de bando una vez más. No se pudo sacar. Y Neo lo tiene que sacar en otra parte. Ahora volarlo. Los Ultras llegan con Creep. Y va a forzar un Scan. Que a este punto no importa tanto. ¿No? Porque tiene 72 trabajadores todavía. Pero de todas formas. Retrasa un poquito más esta expansión. Después de una gran victoria de Neo. Apenas aguantada por The Serglord. Pero ojo. Ojo. Que esta tranquilidad después de la tormenta. Le sirve a The Serglord bastante. Porque esos Ultras llegaron ahí al límite. Llegaron realmente al límite. De la defensa. Y ahora las va a tener bien. Al tenerlas a tiempo. Ojalá tener ese nuevo enfrentamiento. 200-200. Él puede elegir por dónde atacar. Dónde defender. Por dónde matar. Por dónde mandar la mitad de los Ultras. Que es muy importante también. Hay algunos corruptores. Siete corruptores para eliminar estos cruceros de batalla también. Y ojo que The Serglord dice. Bueno. Me voy al ataque yo ahora también. Parásito Neural a uno de esos cruceros de batalla. Y nos vamos con el segundo también. Hay un scan inmediato. Me imagino que va a intentar pegarle a esos infestadores. Pero no puede mucho. Los Ultraliscos tienen que evacuar. Y cuando los Ultraliscos evacúan. Generalmente es un mal indicio. ¿A dónde mandó ese crucero de batalla? No tengo idea. Mandó ese crucero de batalla con el Parásito Neural. Vamos a ver si lo podemos seguir. ¿Dónde está? Ah. Los mandó a base parece. Y eso es bueno. Tiene algo de tiempo de Serglord. Pero parece que Neo es el que está presionando ahora con tanques Tors. Esos Helions que yo les decía. Salen más rápido. Ahora se transforman. Resisten bastante bien. Si se separan un poquito más. Para evitar el daño en área del Ultralisco. Pueden sobrevivir. Darle tiempo a los Tors. Y recuerden que ahora está 3 de ataque. 2 de armadura. El Sergio está 3-2 también. Así que no es malo. Vienen 11 mutas en camino. Pero hay demasiados Tors. Diría yo. Son 6 Tors. ¿Cómo los matamos? Bueno. Los Ultras puede ser. ¿Pero cuántos Ultras hay? 5. Tienen que hacer un ataque. Pero demasiado clave para tratar de minar. Porque de Sergio no le está perdiendo economía. Uy. Va a ser un contraataque con los Ultras. Y esto no me gusta. Porque son chunky. Son gorditos. Y la fortaleza planetaria pega de hace rato. No está reparando de todas formas Neo. Pero es una base como por 3. Y necesita los Ultralicos. Se va a tirar con las mutas. Pero son demasiados Tors. Diría yo. De Sergio. No por favor. Una vez más. Le van a destruir todas las mutas. Intenta un Magic Box de los cielos. Ir con las mutas lo más separada posible. Para evitar el daño en área. Pero no es suficiente. Le hizo un buen daño señores. Esta pelea la podría haber ganado con esos Ultras. La podría haber ganado con los Ultras. Los Ultras vienen ahora. Pero vienen demasiado tarde. Vienen media hora tarde. Esos Ultraliscos. Vienen 16 mutas de nuevo. No sé de dónde está sacando gas de Sergio. Pero va a intentar pelear con estas mutas. Que tienen el 3 de ataque. Pero se están muriendo antes de llegar. Si quiera. Los obreros arrancan por el costado derecho. Los Ultras agarrando Tors en el medio del mapa. Y unas cuantas Widomines. Que no es malo. Pero. ¿Cómo matamos estos 6 Tors ahora? Sí. Sé que vienen mutas. Estos Ultras fueron eficientes al final. Pero. Tienen que defender con todo señores. Obreros Ultras. Serglings. Y mutas. Si elimina estos Tors. Podría hacer. Si elimina estos Tors. Podría alargar la partida. Pero de Serglings. Ok. Ok. Se viene todo junto. Se viene todo junto. Ahora sí. Los tanques no están en modo asedio. Los Ultras tienen que tanquear un poquito. No son tantas mutas como parecían. Le mataron la espira también. Ahí viene el Magic Box. Una vez más. El mismo truco. El Ultra le pega al tanque. Pero había que pegarle a los Tors. Y yo creo que llegó la hora de decir GG de Serglord. No puede. Contra el impecable macro de Neo. Después de toda esa presión constante. 19 minutos. Casi 20. De presión constante por parte de Neo. Y a pesar de que Serglord intentó llevársela por sus propios medios. No pudo. Señores. Qué partidaza. Muchas gracias Darkin. Como siempre por enviarme esto. Espero ustedes la hayan disfrutado. No se olviden que mañana es viernes de quesitos. Así que voy a estar esperando sus quesitos. Ahí en mi correo. Señores. Señoritas también. Un abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo. ¿Dije un abrazo ya? Parece que dije un abrazo dos veces ¿no? Bueno. En fin. Chau chau.